Eduardo Gómez, quien se encuentra, recibió atenciones médicas en el Hospital San Vicente de Paola en esta ciudad tras recibir una apuñalada en el área abdominal. En un hecho ocurrido en la salida de Santo Domingo, acusa a una persona a quien solo identifica como Pitarra de cometer la agresión en su contra. No, me dieron una apuñalada. ¿Quién? Pitarra. ¿Pitarra? Sí. ¿Por qué fue eso? No, porque estaban hablando conmigo, muchachos. Nuestro sobrino de él estaba hablando conmigo, entonces, y él tenía un cuchillo malarmado y me tiró una apuñalada sin preguntar. ¿Dónde fue eso entonces? Ahí, en la salida de la capital. ¿Tú había tenido problemas? ¿Puede que no hubiera tenido problemas? No, yo no había tenido problemas, pero que él por lo menos, anterior y anterior, en su casa también, me entró galleta un día. Espera las autoridades policiales localicen y procesen al responsable del hecho. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.